Buenas gente que tal como estan bienvenidos a otro nuevo video para mi canal soy Yuai Sanabria El video de hoy vamos a estar probando y tal vez a ir cocinando porque no se si esta hecha Una comida que me he traido de un centro comercial en la capital del estado donde estoy Esta es puro japonés, lo pueden ver ahí Comida y también unas bebidas que he comprado ahí en este supermercado Venga la intro y vamos a prepararnos Bueno si se preguntan el se llama Niki vamos a acercarlo a la camara Este es mi perro se llama Niki Bueno y ahora voy a mostrarles lo que he comprado Primero tenemos las bebidas Aquí pueden ver tenemos una bebida que dice aquí esta en ingles dice sabor kiwi pero la letra Grande esta japonés y aquí tenemos Litchi no se que es eso También tenemos una de mango y esta es la que mas me gusta y la verdad no se si quiero abrir esta Miren Bueno me ha costado muchísimo enfocar esto pero ahora pueden verlo ahí es Hitachi para los que conocen el anime de Naruto Así que es una bebida que me llama mucho la atención y no quisiera abrirla También hace unos 5 minutos fui a comprar esta salsa es de soya Mucha comida asiática trae la salsa soya así que la compre por si la necesitaba Ahora con la comida este es el gran paquete Aquí lo pueden ver tiene supuestamente son como ramen Así que aquí lo tenemos vamos a ver que tal lo preparamos No la he abierto Esta comida la compre cuando fui a traer la camara profesional Que es con la que estoy grabando en este momento y aparte de eso también compre esta pequeña Por si esta grande me sale mal tal vez aquí tengo esta pequeña Supongo que esta es más como una sopa instantánea no? Esas como la maruchan como todas esas de ustedes me entienden Así que supongo que esta solamente le agrega agua caliente y yo le puedo agregar algo que yo quiera Siempre que yo como sopa asi me gusta agregarle cosas así que ya verán que buena me va a quedar Pero este es el interesante este es el que en serio me tienen que no se que hay aquí adentro Vamos a abrirlo ver que hay También en las cosas donde estaba comprando toda la comida traían esas cositas con las que puedes cocinar En el caso de nosotros sería un tenedor y una cuchara En el caso de comida asiática tenemos los palillos y también tenemos esta cuchara Que sirve como para darle vuelta a la sopa Ya que hay algo también que yo la verdad no sé que es Pero si puedo adivinar sería como para poner la comida ¿me entienden? Para poner lo que le vas a poner a la sopa aquí lo puedes cortar Eso es lo que yo creo Si ustedes saben que es díganme Huele como a limón También quiero comentarles que en ese supermercado donde yo fui a comprar todas estas cosas No es uno como los normales porque cuando nosotros vamos a un centro comercial y vemos arriba las etiquetas Dice condimentos, cereales, juguetes y todo eso ¿me entienden? Pero en este no decía eso, decía México, El Salvador, Honduras, China, Japón, comida árabe y muchos otros más Pero ya me entendieron que eso es como un supermercado donde venden comida de otros países Porque saben que los de Estados Unidos es un lugar donde viven personas que vienen de todos lugares Un dato muy importante de ese lugar, no ven ninguna persona blanca Hasta ahí lo dejo Bueno pues primero lo primero voy a meter estas cosas al refrigerador Para que sepan bien porque no están tan heladas, se dan un poquito Pero en todo lo que preparamos esto se pueden heladar así que vamos Bueno para hacer esto me he puesto esta cosa, no me acuerdo como se llama, mantel o algo así ¿no? Y bueno pues vamos a ver que tal nos va, nunca pensé que iba a usar esto otra vez Esto lo usaba en el lugar donde yo trabajaba, una comida rápida Así que vamos a darle, sé que esto es un video diferente Pero saben que mi canal tiene de todo un poco así que vamos a ver que tal nos sale Bueno en resumen aquí estaría todo, los frescos jugos, como se llaman, sodas digamos La salsa soya, una carne que he comprado para agregarle, unos hongos para agregarle Me gustan mucho los hongos, con soya por supuesto Esto lo voy a hacer ahorita para ver que tal queda Y pues aquí está el grandote, vamos a ver que tal que te llene adentro esto Llámenme de zanahoria el chef Bueno aquí hay instrucciones, pero tenemos un problema Que todito, todo, todo está japonés Vamos a abrirlo, a ver que hay adentro Que es esto men? Trae sorpresas Bueno, ahora que lo pienso ya había visto algo así Pero uno más pequeño Entonces esto es una sopa Son, trae cuatro, trae cuatro Pero esto es una sopa Así que vamos a usar esta Y vamos a guardar las otras por supuesto No, ¿saben qué? Vamos a hacer uno grande Vamos a hacer dos de una vez Y guardaremos lo demás Y haremos la... ¡Ay! Y haremos la cajita esta también, ¿ok? Bueno voy a meter las bebidas al refrigerador Porque ya se me había olvidado Bueno aquí están los hongos Hay que cocinarlos Así que vamos a abrirlos Esto no cuesta nada cocinar Quieren que les diga la verdad Es mi primera vez cocinando hongos Así que a ver qué tal Ya me habían explicado Vamos a ver A ver encender el ventilador Encendé la luz Ahora vamos a encender la cosa esta Un poco de aceite No me recuerdo si me dijeron que con aceite o agua No me recuerdo Es primera vez que veo mi cocina Así que disfruten Miren para cuando quiera La chica soltera ya sabe que yo cocino aquí ¿Entienden? No sé si hacerlos todos o qué Creo que estoy haciendo algo mal La verdad no lo sé Estoy usando la que venía con la comida japonesa Bueno según se ve se iba agarrando color Así que creo que está bueno Bueno ahora que está casi terminado Voy a ponerle la salsa soya Esto le da el sabor auténtico a japonés Y aquí está ya terminé de hacer los hongos Son riquísimos Les juro que a mi me encantan los hongos Bueno ahora vamos a abrir esta A ver qué tal Supongo que esto es como Es el sazón Es el sazón que le da el sabor a la sopa Esta es una salsa Y miren esto Esto parece que hizo rallado o algo así ¿Cómo cocine esto? Yo no sé cómo hacer esto Vamos a ver cómo sale Bueno y ahora las cositas blancas estas Trae ¿Qué es esto men? Estos fideos parecen plástico Y trae estas dos bolsitas Que ni idea Y esto que sé que es lo que le da sabor Miren esto Voy a intentar abrir No sé si es fideos Ni siquiera si son fideos Miren esto Son como de plástico Lo voy a intentar enfocar bien Miren es como de plástico Son como fideos de plástico Ni siquiera si es comida Luego trae estas semillas que todos conocemos Bueno esto definitivamente hay que cocinarlo Así que voy a ponerlo Y luego grabo Un poco más de agua Bueno estas pelotitas que ven aquí Venía con los fideos Así que creo que tienen que estar juntos a la hora de cocerse Y aquí tenemos las algas que hay que ponerle No sé niquiera que es esto No alcanza a ver bien No creo que sea como diferente sabor No yo creo que lo voy a poner O esta salsa soya Este es el pimiento Y esto no sé que es Pero no sé si hay que poner La verdad que lo voy a poner cuando ya esté casi cocinado Miren estaba viendo las instrucciones de esta cajita que les dije Y aquí se puede apreciar No sé si puedo enfocarlo No lo creo Ahí se puede ver que tiene un microondas Así que vamos a probar en el microondas A ver que tal Bueno ahora que ya está cocida Pueden ver que ya no se ve como que fuera hierro Ahora si se ve Es más se ve como que fuera medusa Este tipo de fideo Definitivamente este tenía que cocinarse Porque estaba súper durísimo Y este pues está algo como que si fuera plastilina Arcilla les voy a decir Otras palabras para otros países Así que a este solamente hay que agregarle estas dos cositas Y a cocinarlo Y a este estamos esperando Luego de que terminemos ambos le agregaremos otras cositas que tengo por ahí Miren en serio En serio que esto parece medusa Para que vean lo va a hacer con el tenedor Miren eso Y si pudieran tocarlo Es como oligoso Bueno ya saqué esta del microondas Entonces esta resultó siendo como las sopas instantáneas que nosotros preparamos en casa Y pues resulta que vi que aquí dice que esto es coreano y no japonés O sea Yo recuerdo que anduve en las diferentes áreas de comida asiática Así que no culpo que esto sea coreano Igual lo cocinaremos, terminaremos de hacer Y a ver que tal queda El sabor, ¿no? Aquí va como el sabor Esto huele a sushi, man Esto huele como a esta es la planta con la que cocina el sushi Huele exactamente a lo mismo En serio esto huele exactamente a la planta con la que se cocina el sushi No se si ustedes conocían Pero es la planta Es una planta que ustedes usan para envolver lo que es el arroz con el pescado Entonces huele exactamente a esta planta A ver Esta es la salsa Ahí va Ya vieron que esta sopa lo único que traía Es como la salsa esta Y lo que le da sabor Lo que le estaba mencionando anteriormente Pero yo siempre que cocino sopas así Natáneas Me gusta agregarle otras cosillas Así que ya verán Dicen que es sabor chicken Bueno lo dejaré así a ver que tal Esto lo voy a guardar de recuerdo Y la salsa soya para comer luego Ya agarré uno de esos y parece que ya está lista Así que vamos a ponerle los ingredientes La salsita es azul La del envoltor azul era super líquido Era todo líquido Y esta que está aquí la narajada Es más espesa Así que no sé que serán Acaba de revolverla Y la ponemos de vuelta A lo caliente Para que termine de cocinarse La dejamos ahí Y vamos a ver que tal nos va Va con esta otra La revolvemos un poco ahí Uy que buena se ve esta men Hoy si ya me está dando hambre Si siento que está algo duro todavía El fideo o lo que sea Le daremos un poco más Bueno vamos a dejar un poco más de tiempo Uy está picante Está muy picante Ok Esta sopa está demasiado picante No me lo esperaba Que bueno que traje la dosa Que cocinamos No sé si esto ya está listo la verdad Habrá que probarla también O que No me gusta como se ve Como que si no estuviera Así que la dejaré A ver que tal Otro rato Bueno mi perro Nicky También tiene que disfrutar Así que le vamos a dar este hueso Que es el que acabo de ponerle ahorita Las sopas esas Ya lo muestro Ahí está Nicky Disfruta Se ha caído Espera Se ha caído El plato Nicky Espérate pues Espérate pues Espérate pues Bueno ahí está Aprovecho Nicky Aquí tenemos ya terminadas Las dos sopas Esta está súper picante Les explicaré como usar los palillos Lo agarran así Luego se meten este entremedio Para hacerlo como que fuera una boca Para masticar Y así Pueden agarrar la comida A ver No estoy viendo la cámara Así que espero que estoy apuntándola en mi boca Bueno aquí tenemos la picante No veo como se alcanza a ver La tengo que levantar Está súper picante Vamos a ver si podemos agarrar los fideos Aquí vienen Aquí tengo otro pedazo de carne con fideos Aquí traigo fideos Vamos a probarlo Está buena Está bastante buena Está buena Pero picante Así que vamos a aprovechar Para abrir Una de las bebidas que traía Quiero ver Vamos a abrir la de mango A ver que tal sabe Supongo que va a saber a mango Pero como es japonés A ver que tal Hostia está tapando Está tapando Está tapando Está tapando Con esto como se abre Miren que raro Eso tiene Como una pelotita Aquí adentro Como se abrirá esto A ver 20 minutos después No sé como abrir esto De verdad Vamos a abrir otra Bueno vamos a abrir No quiero abrir No quiero abrir la de Itachi En serio No la quiero abrir A fin nada tal vez Vamos a abrir la de Kiwi Saben que es Kiwi no Bueno vamos a ver con cuidado Se quita esto No entiendo Ahora tiene esta tapadera Así Y tiene eso ahí No sé como abrir esto No sé si lo he abierto A la manera correcta Pero traía esto aquí Y esto lo arranqué Y ahora le he metido Esto aquí así Duro Y se ha caído Eso no sé Bueno salud Kiwi Ni siquiera sé si así Se toma Me la tomaré al final Para enseñarles Eso Que se fue para abajo De la botella Ahora vamos a probar La grandota La medusa Un pedacito de carne Primero Bueno ahora si tenemos Una mejor vista Esta como la hice A la cocina Entonces está muy caliente Pero esta Está buena Pero está muy fría Así que voy a meter A la microondas Recuerdan esta cosa Cuando la usé La puse así Y solo la he usado Para partir el limón Allá en mi país Salvador Siempre comemos Las sopas instantáneas Con un buen limón Así que voy a probar Mitad de las dos sopas Sin limón A ver que tal sabe Y luego le agrego limón Para que sepa Buenísima Como a mí me gusta Y esta cuchara La he utilizado Cuando estaba haciendo esta Hasta para revolverlo Así que todo lo que venía Ha servido Vamos a poner esta Más cerca aquí Para que puedan ver muy bien Esta está demasiado caliente Ah puedo comerla ahorita Escuchan como suena esto No sé si esa es la manera Correcta de abrirlo Oh si, si era Miren esto Ahí podemos verlo bien Ahí tiene la pelotita Esta pelotita la tenía aquí Recuerdan que le metí Una pelotita Y luego con esta cosa Solamente la presioné así Cae la pelota Y aquí tiene Es como Ya tiene Ya tiene el espacio Para que la pelotita Se quede atrapada Así que no No cae abajo En tu bebida Se queda ahí Ven ahí Japoneses Está buena la verdad Pero que pasaría Ahora me pregunta Pueden ver ahí La pelotilla Oh coño Se pueden ver ahí Cuando uno toma La pelotilla baja Y si me la trago Estuvo bastante bueno Creo que es porque estaba picante la sopa Pero la verdad estuvo bueno Como les repito Tiene la pelotilla ahí Me da ganas de sacársela Qué rara esta bebida No Qué rara son estas bebidas O sea Tenía la pelotilla Pum La presionas Cae Y se queda ahí bailando Mientras tú te lo tomas Vamos a terminar El otro entonces Ahora me mostraré bien Este era de mango Tenía esto así Entonces creo que esto Solo presionas duro Oh está muy fuerte Bueno lo que yo hice En la otra Fue sacarlo antes Si lo he roto Separamos esto allá Pongo esto aquí así Vengo con la mano Y solamente le hago Quiero que lo vean A ver si pueden ver Cuando cae la pelota Ahí está la pelota Ahí Y luego queda la pelota Ahí Qué buenísimo Están Estos están muy gruesos Y está bien buena La verdad Otra vista ahí Yo pensé lo contrario Pensé que la grande Iba a estar más buena Que la pequeña Resulta que la pequeña Está más buena Pero para hacerla mejor Vamos a agregarle limón Que siempre No tiene que faltar En ninguna sopa Creo que esta tal vez No Pero esta sí Porque está picante Así me gusta más Limón con chile Lo que más me ha gustado Hasta el momento Es esto Y la de caja Que está aquí Bueno el de Itachi Dice que es como de fresa Cereza quiero decir Es cereza Así que imagino Que no va a ser la gran cosa Solo es cereza Creo que lo conservaré Por unos cuantos días más Y luego me lo tomaré Luego tenemos este blanco Me lo voy a tomar ahorita mismo Bueno lo voy a probar En frente de ustedes Para demostrarles Para decirles Que opinión del sabor De verdad me ha gustado Estar abriendo estas cosas también Bueno aquí vamos Una vez más a abrir esto Para abajo A ver a que sabe este Es como un Sprite No sabe nada La verdad Bueno yo voy a terminar De comer aquí La verdad espero que les haya gustado Desde ahora Y adelante Este canal Va a ser conocido Como un canal de cocina No la verdad No No se creen Seguimos con los gameplays Hacimos con blows Como ya había dicho Mucho Muchísimo Antes En este canal Haré todo Un poco De todo lo que se pueda Así que aquí les tengo Este video random Uno de cocina No se porque Pero la mayoría De youtubers A por uno son otakus No se porque la verdad No se porque pienso eso Y ya porque otra vez No se Así que espero que les haya gustado Este video A la gente nueva Yo soy Joao de Sanabrio Fue la primera vez Cocinando videos Vieron como le agregué Cosas a me gusta también Este canal Está hecho por Gameplays Por blows Por una entrevista Por retos Por cosas random Lo que sea Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Así como a mi me ha gustado Estar aquí Con este plato bueno De sopa japonés Y estas bebidas Que están algo locas La verdad Me encanta Yo soy Joao de Sanabrio Voy a terminar aquí Mis dos sopitas Y creo que los próximos videos Van a ser uno de gameplay Así que nos vemos Hasta el próximo video Itadakimasu